Hacemos que un minuto, una desimición, un poco cada uno, los cambien cuando quieran. Ok, dale. Cinco segundos, cinco segundos. Un, dos, cinco y cambien el otro. Música DJ, arranca Nacho entonces. Música La rumba Como diré que ya voy, que me lo he dicho así, mientras canto, como aguanto, y le di la verdad que no es una depresión, pues dime mi corazón, ay mi mía, mi mía, mi mía, mi mía, mi mía, mi mía, tan solo eso, como aguanto. Música Y dice Música 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 Música